Y bueno, qué onda, qué onda, estamos de vuelta por acá, por acá Recién, o sea, hoy literalmente domingo, me pego un viaje Justamente fui a esta capital y todo Obviamente no grabé nada porque fui ahí a comer y listo y ya está, me te salgo hoy Pero bueno, en cuestión de que fuimos y hoy tengo un par de cositas para decir, literal Y es que primero lo primero, o sea, literal, fíjate cómo está el día Fíjate cómo está el día, todo, analizalo, miralo Fíjate, no hay nadie en la calle, bueno, de barrio, o sea, no hay mucha gente O sea, vos fíjate, vos fíjate, o sea, literalmente no hay nadie O sea, no suele haber nadie, literal, domingo, nublado, están todos literalmente descansando Ahí, estando tranquilos, que esto, aquello, y bla, bla, pura mierda Me te salgo hoy, o sea, literalmente todo están haciendo literalmente lo peor Que es, che, fin de semana, no voy a hacer nada De todos los fines de semana que no hago nada, voy a seguir sin hacer nada Voy a hacer mi cuerpo cada vez más y más útil O sea, útil o inútil O sea, inútil, me te salgo hoy Útil es lo que hago yo, o sea, hago yo así mi cuerpo, me te salgo hoy Y tenemos medio a los pelos, medio a la mierda, pero en cuestión Mirá, mirá, mirá cómo quedo, mirá cómo quedo Otra vez, todo lo mismo, no Pero cuestión a lo que digo, es de que fui literalmente, o sea Fui literalmente a Capital, todo Y, no sé si hubo un cacho adentro, pero bueno, cuestión Me chupa la pija, literal Me fui a Capital ahí, todo, no te salgo hoy Y tengo varias cosas para decir, como dije De que una de ellas, literalmente, o sea, lo que es, ¿no? O sea, ojo, que hice un viaje No es que es el cambio de mi vida totalmente Pero, lo que es irse, ¿no? De todo lo que es la casa De que hay mucha negatividad Cierta mierda, y que esto, aquello, habla, ¿no? Me fui con mi viejo a comer, que esto, aquello, habla Pero también te voy a decir una cosa Además de irse, y además de hacer todo esto Y de que paso, o sea, Capital O sea, lo que nos conocen, busca Capital Federal Argentina Y es muy lindo Realmente, yo vivo en Florencio Varela Búscalo y todo De Florencio Varela, Negros Cabeza Eso, o sea, eso es realmente, o sea Es como que, no sé Suponete que muchos igual van a conocer esto Es como en Estados Unidos El Bronx, suponete algo así Y después tenés Nueva York Es el centro de Nueva York, ¿me entendés? Que es el Bronx, es Varela Y después Nueva York, el centro de Nueva York Que es prácticamente Capital Obviamente el centro Después no es todo lindo, ¿entendés? Pero como dije, primero en principal Es, primero, literalmente lo que es, ¿no? Lo que es pegarse un viajecito Y ir para allá Y desconectás Y es todo diferente Y tenés que ir para un lado o para el otro Y es prácticamente O sea, es prácticamente Por eso es que yo agarro Y tengo ya pensado este viaje Y no es que es algo que tengo pensado Tengo, o sea, lo tengo pensado Pero lo tengo planificado Lo tengo ya planeado Yo ya, yo ya tengo Muy incluso, claro Cada puta cosa que voy a hacer O sea, una por una Ya sé cada cosa que voy a hacer, ¿no? Y lo típico, ¿no? No, pero Yendo un poco igual a esto De lo que piensas, ¿no? De que, no, te vas a ir del país Tenés que pensar de ir del país Y bueno, te dicen, ¿no? No, pero Pero es complicado ¿Tenés a alguien para ir? Porque es solo Complicado Sí, obvio, es complicado Pero ¿Qué poronga me importa? O sea, cuando literalmente Y no es que ¿Qué poronga me importa? Porque, ah, lo digo y listo y ya está No ¿Qué poronga me importa? De en serio Porque uno Cuando yo llego a cierto tiempo acá Por ejemplo En este país, en Argentina Que el futuro que me espera acá Es una poronga Es lo que voy a decir El futuro que me espera acá Es Creo que no es nada bueno Comparado a que Si yo le mando 5 A 10 años En Miami Entonces, o sea Me interesa al Kuoy El primer año Voy a estar bien colocado O sea Financieramente Y toda esa cosa Y de repente Me vuelvo negro Y Después con el paso de los años Te pones cada vez más Y más Y más Ahí, o sea Te pones A estar en una mejor posición Me interesa al Kuoy Y no sé si voy a tener que prender La luz Porque no se me ve un carajo Pero en cuestión No sé si acá se me va a ver bien No sé si ir afuera No sé Voy a ver Pero en cuestión a lo que voy O sea De que voy a avanzar ¿Me interesa al Kuoy? O sea Es así Es corta la bocha ¿Te interesa al Kuoy? Voy a abrir un poco acá Para que entre mejor luz Pero es eso básicamente ¿No? Y después voy a otro lado Yo La verdad Siempre suelo comer bien Siempre O sea Siempre como bien Pero me mata la gente Literalmente Que claro Hoy comí Mirá Hoy te voy a decir Hoy comí Comí Milanesa napolitana Con papá frita Con lo que es un huevo frito O sea Igual estaría básicamente Alimentación bien para la gente Pero es como que Che mirá ¿Qué lejos? Hamburguesa Todo Grasa saturada Increíble Todo una poronga Pizza O qué onda O Ahí Comer una milanesa Y que esto Aquello Y bla bla Y listo Y ya está Al menos para safar Bueno Le mandé eso Pero yo te digo una cosa O sea Yo comí todo eso Y obviamente te llenás Y me viene de 10 Para el volumen Digamos Viene sí De 10 sí Pero Digamos hasta ahí nomás ¿No? Porque o sea Literal chabón O sea De lo que hay de grasa Y lo que es frito Y todo eso Es una poronga Por más que vos me digas No Pero es lo único que tengo ahí Para comer esto Aquello Y no Y por hoy nada más Escusas O sea Es una poronga Literal De funciona Todo ahí Proteína Tenés carbohidratos Es todo Tenés incluso Más proteína Que carbohidratos Pero Igual O sea Es frito A la concha A tu hermano Boludo Entonces Bueno Prácticamente Es eso ¿No? Y o sea Pero vos fijate Toda la gente Que come siempre Lo mismo Que come siempre La misma mierda Que come Que no come comida Que es natural Comida de que O sea De que realmente Te sirve De eso Lo que voy Y yo prácticamente Pasaron dos horas Que terminaba de comer Y yo me sentía lleno de mal Sentía la comida Ahí Acá todavía Boludo De que yo no suelo comer O sea Yo siempre me mantengo Comiendo bien Literal Todo ahí Bife Bife de carne O sea Así prácticamente Bife de carne O O pechuga de pollo ¿Entendés a lo culo? O sea Así literalmente O sea Literalmente así Entonces Literalmente la gente Tiene que cambiar Su alimentación Pero no digo De cambiar Su alimentación Porque Ah no Si Es que Deberías cambiar Tu alimentación No solamente eso Sino que O sea Ya dejar de comer Por un buen tiempo Tanta mierda Que es algo Y ahora sí Acá tengo una Buena buena luz Pero o sea Verdaderamente Dejar de comer Tanta mierda Tanto lo que es En lo dulce Tanto lo que es Que sea tan frito Que haya tanta Grasa saturada Estamos hablando Obviamente Porque o sea Vos ves Y vos ves Gente gorda Gorda literal Pero por todos lados Como por ejemplo De acá Estados Unidos Medián Todos lados Todos lados Y a lo que voy Es prácticamente A lo siguiente Y sí Un poquito de ropa Colada ahí Pero bueno Es lo que le da el toque Yo prácticamente Pum Largo algo Y lo largo O sea A mí no me importa nada Y soy real Con lo que haya Pero A lo que voy Es decir O sea Hay que dejar de consumir Tanta mierda Y yo te voy a decir Una cosa Es difícil Sí Es difícil De comer toda esa grasa Todo eso frito Todo eso que te hace Que te hace gordo Que te hace un obeso De mierda Sí Es difícil Pero más difícil Te va a ser después Los años Ya cuando sos mayor Y todo eso Te va a ser Incluso muchísimo Pero que muchísimo Más difícil dejarlo O sea Dejarlo no Sino que vivir Vivir en esos años Porque viviste como Los gente O sea Tu salud La dejaste a la mierda Entonces de grande Paso factura Y entonces estás a la mierda Pero bueno Básicamente es eso Pero yo te digo Igual también Mientras más tiempo Estés comiendo eso Más difícil Se te va a hacer Dejarlo ¿Estás a lo que voy? O sea Porque o sea Vos fíjate Todo está hecho A medida O sea Todo con unos ingredientes Y toda esa cosa Con azúcar Con una grasa saturada Pero pasada Hasta la reconcha De su madre Incluso O sea Te voy a decir Una cosa más O sea Está todo hecho ahí Para que te hagas Adicto a eso Tienen unos saborizantes Unos Creo que se dice Aditivos Si no me equivoco Justo Me olvidé la palabra Pero en cuestión Está hecho de una forma En una medida O sea Con un propósito En sí Hacerte verga La salud Me interesa Que voy Pero mientras A más temprana edad Dejes eso O por ahí Tienes algún Que otro Permitido De vez en cuando Pero ahí no sé Yo literalmente Si hablamos Permitido Digamos Me comí ayer Dos porciones de pizza Sí Dos porciones de pizza Y tres empanadas Literal Y hoy comí bueno eso El Miren esa Con papá frita Y huevo frito Y un poquito de pan Es el pan El de pan aérea El típico Y después Comiendo bien O sea Prácticamente Comiendo bien Todo el tiempo Entonces Por ahí creo que Comí un poco de carne Así asado Pero No contaría Digamos O sea Es carne Tampoco que es tan mierda Aunque contiene Grasa Contiene bastante grasa Lo que es así El asado Y todo eso Pero No es tan mierda Como lo que es Puma Y lo que es la pizza Y todo eso Comerse una Una torta Que vaya Me estoy yendo al extremo Pero Prácticamente es eso Bolosa Es Tenés que dejarlo Lo antes posible Porque si no A mayor A mayor edad Prácticamente Te va a pasar Un montón La factura Que te va a pasar Eso Increíble O sea Increíble Literal Entonces Prácticamente es eso Y es por eso Es que vine a hacer Este video Porque o sea Me parece No muy Hiper O sea Muy hiper Importante De ser Porque o sea Uno Puma Ya me veo bien Todo Aunque bueno No se nota Porque bueno Ahí me va la cámara El ángulo Que esto Aquello Luces Y decís Mirá que físico Cambiaba Si me hubiera Bombeado Literalmente Otra cosa Literal Cambia todo Pero en cuestión De que o sea Hay que dejar Todo eso Hay que dejarlo Hay que irse O sea Hay que ir Mucho más allá De toda la soberbia Toda esa Arrogancia Para que cuidarse Boludo Y todo eso Aunque vos Estés en un entorno En el cual Se come como el orto Pero yo te voy a decir Una cosa Y es lo que Me está pasando A mi mismo Ahora De que si vos Impones Y impones Comer saludable Entonces Prácticamente Desde a tu alrededor Lo vas a inspirar En algún momento Y entonces Van a empezar A comer saludable Es a mi por ejemplo Lo que me pasó Con mi viejo Comer bien Come bien Come bien Come bien Come bien O por ejemplo De que me miraban Y me decían Chego No Faja No Si Porque me tengo Que poner así Me tengo que Tengo que comer bien Quiero estar al menos No como vos Porque no llego así Pero Ahora si Pero Quiero estar más flaco Y que esto aquí Y me pasó Pero por qué me pasó esto Bueno Muy sencillo Porque Llego un momento En el cual Yo me veía Tan bien Y me veo tan bien Digamos En cierto sentido Que tengo un físico Bueno Tengo un físico Respetable La verdad Entonces Prácticamente Es como que Eh che Mirá Como que Como que O sea Me quiero ver así Como vos O me quiero ver mejor Porque inspiras Y entonces Llegas a todo tu entorno A ser así Y no hay nada mejor No hay nada tan Inspirador Como eso Que o sea Vos inspiras Y eso te inspira Vos A más O sea Vos producas una situación En la cual Bueno Inspiras a la gente Y esa misma situación Te inspira a vos A comer cada vez Mejor y mejor Y mejor No volverse loco Y nunca comer Una milanesa frita No volverse loco Y nunca tomar un helado Porque creo que pasa Que hoy Mañana y pasado Come la gente helado Y ese es el gran problema Y después Están mal No Porque No Porque Yo tengo Viste Diabetes Y tengo que tomar No sé cuánto Y ahora Me van a No sé Me van a Emputar Un pie O que esto Aquello Y no Estoy muy mal Y bueno Chabón Te hubiese cuidado La concha De tu hermana Boludo Esa la curosa Y piso un charquito Ahí Me dio boludo Pero En cuestión a lo que voy Sin irme de tema Ni muchísimo menos ¿No? O sea Hay que cuidarse Hay que cuidarse Y lo antes posible Y dejarse Pelotudeces O sea Dejar esa soberbia Y dejar de hacer Toda esa boronga Que hace la gente De que No vamos a seguir comiendo Como la gente No disfruta Disfruta la juventud No ¿Para qué? No Pero la vida es una No ¿Para qué te vas a cuidar? No Para Ech ¿No te dan ganas De tomar Coca-Cola? Y es como que no ¿Para qué voy a querer Tomar esa poronga Boludo De la concha A tu hermana? Es como que no O sea Si vos ves siempre En mis estados Siempre estoy tomando Agua Agua Lo último Lo último Y único Que voy a tomar Es agua Literalmente Bueno Lo último que voy a tomar Es una gaseosa Digamos Que es más Yo por ejemplo Bueno ayer Tomé un poco ahí De pomelo Y listo Y ya está O sea Y listo Y no sé si fue esta semana Que tomé Ah spray Spray había tomado Un poco Que hace spray No sé si es cuánto Que no tomo spray La concha A tu hermana Boludo Siempre agua O sea Literalmente agua Literalmente siempre Agua y agua Y es como que Cuando vos te acostumbrás A comer bien Claro Es lo que tu cuerpo Necesita Y es lo que debes comer Y es algo natural Y es que no tiene Saborizantes Y toda esa poronga Entonces creo que pasa Que cuando vuelvas Y a ver si vivo Literalmente Después te veo Que me van a empezar A picar los mosquitos Pero cuando vuelvas Literalmente A comer Toda esa comida De mierda Entonces Literalmente Es como que No me parece que no Gracias Es como que Me parece que Esto es una poronga Literal Así que Para otro día Y ese día Tal vez es nunca Literalmente Pero Pero bueno O sea Es prácticamente eso Boludo Hay que ponerse a comer bien Hay que dejar de ser tan estúpido O sea Literal Y es que bueno Y también otra cosa Muy porque Muy importante Se viene Nuevo contenido Y ahora sí que sí Se viene Nuevo contenido O sea Literal Yo al menos Marte Literalmente Quiero traerles Su mejor contenido Incluso Estoy harto de siempre No Sí Porque acá Aquesto Aquello Sí La concha A tu hermana Boludo O por ejemplo Ahí metido Ahí adentro Ah no Sí O en mi pieza Se viene mejor contenido Literal Quiero mejorar Quiero mejorar Quiero traerles Su mejor contenido Va hasta allá No O sea Esto no es pura mierda Porque me contactó gente Como Dani Bueno Yuzu Que puede decir Lo puede llegar a ver En algún video A uno de los pocos videos Que comentó igual Bueno La verdad Comentó pocos videos Que no hace falta Que comenten En no sé cuántos videos Pero Comentó y Y bueno Me hizo llegar a gente Como alguien De que pesa No sé cuántos kilos Asegurado Más de 100 kilos Y bueno Y que me decía De que no Sí Y otro que me decía Que no Sí me motivó Como en tus videos Y a mí Me parece fenomenal Porque a mí me encanta Agarrar esto Y mostrame yo Como a mí Se me encanta Los genes Y decir Y no Y que de la reconcha De tu madre No Y no Pero esto No No era así Pim pum pam Y bla bla La cheque Un espíritu Literal Pero bueno En cuestión A lo que voy Con todo esto Es que se viene Mejor contenido Se vienen mejores cosas Mejores cositas Pero bueno Yo creo que Mucho más variado O sea literal Ya sé Lo que voy O sea Entonces Prácticamente es eso Se vienen cositas nuevas Se vienen cositas Viste como se dice ¿No? Y se va a entrar Literal Así que bueno En fin Con lo que vengo Con este video Que vengo recién De Capital Literal Hace un rato Y es que bueno Quería aportarles Este contenido Literal Y o sea A mandarle A no frenar De que hay que seguir Cada vez más y más Y no hay que ser Un estúpido De mierda más Literal Esa es lo que voy O sea Cuestión Mandarle para adelante Yo te voy finalizando Con este video Espero que te haya aportado Te haya servido Te haya informado En serio este video Y en cuestión Nos estamos viendo En lo que sería El próximo video